¡Viva! 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 Buen día, soy Francisco Prendes, profesor de Música en Educación Secundaria y desde el pasado 1 de septiembre coordinador de actividades pedagógicas en el Teatro de la Zarzuela, donde he tenido la oportunidad de vivir en primera persona el Proyecto Zarza. Zarza, Zarzuela por jóvenes y para jóvenes, tiene una doble dimensión. Por un lado, le da la oportunidad a jóvenes de entre 18 y 30 años de participar en una producción en uno de los teatros más prestigiosos de España, siendo dirigidos por directores de escena y directores musicales de reconocido prestigio. Por otro lado, tal vez el que más nos interesa ahora mismo, intenta acercar el género lírico español, un género muchas veces maltratado, al público más joven, concretamente al público juvenil, a los adolescentes. Para hacerlo, Zarza propone utilizar obras clásicas del género lírico español, concretamente obras del género chico, llamado así por su duración, que no por su calidad, y cambiarles la narrativa de forma que se aproximen más al mundo de los adolescentes de hoy en día. Hasta ahora hemos tenido una revoltosa en la que estaban presentes los móviles y las redes sociales. Hemos tenido un dúo de la africana, que en cierto modo se parecía a Operación Triunfo o realities de ese tipo. Y este último año, que es el que yo he podido vivir en primera persona, hemos tenido la verbena de la Paloma, desarrollándose en un centro cultural que estaba a punto de inaugurarse. ¡Bravo! ¡Viva! 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 ¡